1995 mi historia entre tus dedos de Gianluca Grignani es un baladón y vamos a hacer un dúo con con julia y carlos y y y y y y y Carlos! Carlos! Me dijeron, ¿Tienes Fullbright? Te dije, que tengo que... Fullbright y te digo, ah... ¿Y eso que es? Y me dijeron, pues que es... Dicen que Julia y tú estáis juntos. Te tengo que ser sincero y yo cuando... Cuando veo los vídeos y vi los vídeos al salir, dije, vale, entiendo a la gente, que lo digan. No, 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 no. No, 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 no. Siendo el uno del otro, va a volver a aparecer en algún momento. Aunque sea de otra manera. ¿Qué te ha pasado? No. 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 No.